buenos días o se vamos a comenzar a trabajar en su blog el tema de el curso importa desde chino vamos a ir a la opción de tri dashboard y vamos a dentro del módulo de tri dashboard donde hay muchas opciones aquí está lo que tú decías landing page analytics script que te sale también ahí eso sólo va a estar con actualizar nos vamos a ir a la opción treat aprendiz este plugin nos permite realizar nuestro propio curso online bien aquí vamos a dar clic en añadir nuevo curso no el nombre del curso se va a llamar importa desde china que podemos cambiarlo a ver vamos a buscar la conversación donde tú me mencionaba hacer el nombre del curso todo el tema entonces aquí puedes hacer una breve descripción de lo que trata el curso en este curso hablaremos todo el curso para importar desde china y revender productos de esta manera podrás construir un negocio exitoso y ingresos que según vayas mejor es la habilidad pueden convertirse en un principal porque que comiendo que estar atento a cada una de estas lecciones tomar apuntes y poner en práctica nos vemos dentro del curso entonces allí allí está la primera descripción del curso sí vamos a ver importaciones de China a Perú quieren desde China a Perú ya vale entonces ahí está ya luego me explicas el tema de los módulos etc bien ahora vamos a colocarle una imagen de portada aquí nos pide una imagen de 1170 x 382 píxeles y la herramienta más fácil y yo he probado muchas es canva.com que tú también puedes cambiar si quieres no pero yo te recomiendo usar esta y le da clic en la opción usar dimensiones personalizadas colocamos la que nos pide aquí 1170 perdón 1170 x 382 píxeles entonces buscamos una maqueta sería o aquí lo podemos dejar en blanco o un fondo depende de tus gustos en ese tema tú eres más detallista y tú eres tienes un mayor gusto en el tema de variación de colores y todo yo soy muy malo para él entonces pero yo te estoy dando el ejemplo no de cómo se hace aquí lo importante es tomar acción ya ponemos un texto aquí hay diferentes tipos de letra aquí lo voy a hacer serio mientras tanto y como importar desde china a perú aunque yo no me cerraría el mercado y dejaría solo perú pero te lo dejo a tu decisión y cerramos y cerramos ponemos ahí, la podemos entrar excelente